Mariano de los Eros. ¿Qué tal Mariano? Buenas tardes, bienvenido. Encantado, María Isabel. ¿Cómo les va? Igualmente, muchas gracias por atendernos y para poner un poco esto en claro, porque sabemos que una persona hasta ahora podía gestionarse su propia jubilación sin necesidad de recurrir a un abogado, pero sí había abogados y gestores sugeridos por ANSES para realizar este trámite. En realidad había un registro de abogados y un registro de gestores previsionales que eran los únicos abogados y las únicas personas físicas que podían asistir a cualquier beneficiario para solicitar la jubilación o pensión. Lo que implicaba que si un abogado no estaba inscripto en ese registro, no podía representar a una persona que quisiera hacer un trámite. Lo mismo con los gestores previsionales. Nosotros lo que hicimos fue remover este registro que consideramos innecesario y en realidad contrario a la libertad de cualquier ciudadano de elegir quién lo va a representar o quién va a actuar como su abogado. O sea, la profesión de abogado en todo el país está regulada por colegios profesionales que otorgan la matrícula, con lo cual la existencia de un registro especial para trabajar con ANSES parecía absolutamente redundante y generador de situaciones que, digamos, más vale evitarlas. Claro. ¿No es cierto? Este es el criterio. O sea, la libertad como objetivo principal y la transparencia como valor en la gestión de ANSES es lo que nos hizo eliminar, derogar esta resolución que no aportaba nada y podía llegar a complicar las cosas o encarecerla para los beneficiarios. Ahora, por ejemplo, una persona, ¿cómo saber si alguien que se quiere jubilar necesita contratar un abogado o no? ¿O se puede hacer los trámites de manera personal? No, desde ya pude hacerlo de manera personal. En general, los empleados de ANSES en la SUDAY están absolutamente capacitados y preparados para asesorarlos y para guiarlos en el trámite. Incluso estamos avanzando en lo que es la digitalización de los trámites y estimamos que hacia fin de año las jubilaciones 100% contributivas, es decir, aquellas que sean producto de aportes directos al sistema, van a poder realizarse directamente en forma digital desde el sitio web de ANSES. O sea, la idea es ir hacia una desintermediación. Es decir, nosotros estamos buscando un trato directo y facilitarle a aquellos beneficiarios que quieran que desde la comodidad de su domicilio pueden hacer los trámites jubilatorios. O sea, que ahora está todo digitalizado, es decir, una persona que tiene todos sus aportes, los 30 años necesarios y la edad requerida para jubilarse, está todo ya en la web. Uno no tiene que presentar papeles de nada. No, 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 no. Hoy toda la historia previsional a través del acceso con la clave de seguridad social, uno puede visualizar toda la historia laboral. Y si tiene alguna discrepancia con lo que surge de los sistemas, bueno, ahí sí tendrá que hacer una presentación de documentación para que se modifique esa historia laboral. Pero ustedes imagínense que desde el año 94, ya han pasado 30 años, desde el año 94 ahora todo está digitalizado y todo surge de la historia previsional que lleva, tanto la ANSES como la AFIP. Con lo cual, digamos, puede haber algún tipo de discrepancia en aquellos aportes o contribuciones anteriores al año 94, o un caso de fraude en donde el empleador no lo hizo. ¿Y qué es la clave de seguridad social que nos dijo recién? ¿Cómo se obtiene eso? Entrando a la página web de la ANSES, con el número de CUIL, se pide la clave, se completan unos datos como es el número de DNI, el número de trámite, fecha de nacimiento, etc. Todo eso se valida, es más o menos como la clave fiscal de la AFIP, pero para los trámites de seguridad social. Claro, claro. ¿Y cuánto está demorando más o menos un trámite de jubilación hoy por hoy? ¿Cuánto tiempo hasta que uno empieza a cobrar? En promedio, una cosa es cobrar y otra cosa es tener el trámite terminado. El promedio de trámite terminado es más o menos 90 días, 3 meses. Lo que ocurre es que una vez que se otorga la prestación, la liquidación, como hay toda una demora en la liquidación porque lleva tiempo de procesamiento, se demora dos meses más, más o menos, hasta que cobra efectivamente en el lugar de pago que ha elegido. Y allí se le paga el mensual más el retroactivo. Claro, claro, claro. Y esto es importante que aclararlo, hoy en día, a través de la aplicación o de la página web, todos los beneficiarios pueden cambiar la boca de pago donde están cobrando sin ir a la oficina de ANSES. Eligen, entran con su clave de seguridad social, eligen, quiero cobrar en este banco en lugar del otro y a los dos meses ya empieza a cobrar en el nuevo banco. Ajá, muy bien. De manera que entonces lo que cambia es que uno ya no tiene, si uno decide hacer el trámite a través de un abogado o un gestor, no necesariamente tiene que elegir los que están registrados en la ANSES. Ahora es cualquier abogado o cualquier gestor. Exactamente. Cualquier persona. Cualquier persona o cualquier abogado o cualquier gestor. Mariano, muchas gracias por su... Sí, ¿algo más quería agregar? No, 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 no. Que quería aclarar que en realidad el gestor previsional desaparece. Ah, ok. Es cualquier persona humana a quien el beneficiario quiera otorgarle poder para que le haga el trámite. Perfecto. María... Sí, una pregunta de Tommy Reynos. Una, perdón, nada, Mary. Le quería preguntar. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas tardes. A ver, te hago una consulta cortina que va por fuera, por ahí, de esto que te plantea María, pero te la tengo que hacer, por ahí es media incómoda. Pero la semana pasada, justamente con María, con Rolo, con Eduardo a la cabeza, hablaste de esta sensación del impacto del ajuste en los jubilados. Nosotros tenemos muchos jubilados, muchos oyentes que nos escuchan, y la verdad que dolió. A ver, ¿hacés alguna mea culpa? ¿O creés que fue desafortunada respuesta? ¿O te mantenés, digamos, con esa frase y con lo que expresaste el otro día? No, yo quizás quisiera hacer, ya que me das la oportunidad y te lo agradezco, la sensación sobre la que me preguntó Eduardo era la sensación de que la motosierra había caído sobre los jubilados. Entonces, yo lo que traté de aclarar, y quizás no lo hice de la forma más feliz, es que esa sensación de que la motosierra había caído sobre los jubilados no era real. La motosierra no cayó sobre los jubilados. Los jubilados han mejorado su situación real en lo que va del año, y van a terminar cobrando a valores reales por sobre la inflación un 11%. Esto es lo que quería explicitar, que la motosierra no pasó por los jubilados y pensionados. Lo que pasa es que la situación de los jubilados y pensionados no es buena. Esto es indudable y nadie lo puede negar. Es muy mala. Ahora, es una situación... Es mala. Muy mala. Es mala. Es mala. Lo que pasa es que viene siendo mala y cada vez peor hasta que el gobierno de Javier Milley, en abril, sacó el decreto 274 y estableció la movilidad por IPC. Entonces, veníamos muy mal. El año pasado se perdió 40% en el valor adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. Entonces, lejos de haber pasado la motosierra, el gobierno lo que ha hecho es tratado de revertir ese proceso y este año vamos a ganarle a la inflación un 11% y el año que viene un 4%. ¿Eso va a ser que esté bien? No. Mariano, yo te entiendo la respuesta. Y entiendo por ahí la parte técnica, que bueno, vos sos el que sabe los números, no los tengo acá, digamos, con exactitud. Ahora, el gobierno de ustedes también respaldó el veto justamente a la ley jubilatoria. ¿Cómo les hace entender por ahí un jubilado que a principio de año no podía comprarse un queso de rayar y ahora, la verdad, le cuesta todavía aún más? El bono que ustedes otorgan, corregime vos, creo que es de 70.000 pesos. Va a ser vigente hasta el año que viene, o 2025, según las informaciones a las que accedimos. Y no alcanza. Yo entiendo tu postura, digamos, técnica, pero la verdad que el jubilado es el que peor la pasa. Y le cuesta muchísimo, realmente, con 300 lucas, que es la jubilación mínima hoy en día, con el bono incluido, porque si no hay bono es menor. Bueno, 322.800 pesos. Está bien, 20 lucas. Sigue siendo poco. Ahora, lo que... Llamo a la reflexión a la población, y creo que la población lo tiene claro. El año pasado parecía que todo iba mucho mejor, pero perdieron el 40% del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque en el medio estaba un proceso que tendía a la hiperinflación. Y ahí es donde pierden todos, y sobre todo los más vulnerables, y en este caso los jubilados y pensionados. Entonces, la única forma de que los jubilados en el futuro estén mejor, es ordenar las cuentas públicas y tener un déficit fiscal cero y una inflación que tienda a cero. Ese es el punto de partida para mejorar. Cualquier otra solución mágica, ilusionista, a la que nos tienen acostumbrados la oposición, es a través de emisión monetaria. Y el presidente en eso ha sido claro. No va a permitir que perforen, digamos, el blindaje del déficit fiscal cero y de la inflación. Igual, Mariano, no solamente es con emisión, se puede sacar partidas de otra cartera y asignárselas al ANSES. No solamente esa es la respuesta, porque si no, de otro lado, la gente dice, bravo, aplaudimos que le están recortando las jubilaciones a los jubilados. Y no es así, se puede reajustar partidas. Se están reajustando partidas. De hecho, el gasto de ANSES representa un 15% más del gasto público que en el año 2023. O sea, y además el secretario de Hacienda fue claro en esto, las partidas se pueden readecuar, el Congreso tiene plena facultad de decir, saco esta partida y la voy a destinar a los jubilados y pensionados. No hay ningún problema, pero los recursos son finitos. O sea, es correcto lo que vos decís. Se pueden reasignar partidas, pero es lo que hay. Lo que no se puede hacer es magia. Cuando se quiso hacer magia en la Argentina, hubo hiperinflación. ¿Qué tema? ¿Qué tema difícil realmente que es el de las jubilaciones? Mariano, bueno, muchas gracias por su tiempo y seguiremos hablando sobre esto y todo lo que tiene que ver con los jubilados. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. A disposición.